Estamos con Arturo Florentino, conocido como La Mamba. Correcto. Por las redes sociales, es un éxito. Todo el mundo te pedía. Mala suerte, un solo inning malo, tanto tú como Castillo. Y ahí se decidió el encuentro y para ti fue el primer inning. ¿Cómo te sentiste después que te hicieron las carreras? ¿Cambiaste la metodología de lanzar? Sí, 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 claro, la cambié totalmente porque vi que lo que estaba usando al principio no me estaba saliendo. Estaba tirando muchas rectas, entonces dije, bueno, tengo que cambiar porque ya me hicieron tres. Los mis objetivos son que no me hagan más de tres para ver si los muchachos remontaban y podíamos ganar el juego. Sí, hubo intentos de remontar, pero no se pudo porque Castillo también, un lanzador de experiencia, estuvo con la selección de Cuba en el 2016, en el Mundial de Béisbol. Entonces, que no era fácil el rival por el lanzador. No, no, mi respeto, mi respeto para él, la verdad, que es un tremendo pitcher. Hay que dársela, lo hizo bien, igual tuvo un inning malo, nosotros no pudimos aprovechar. Me aprovecharon a mí al principio y él se llevó la victoria, pero fue un buen pitcher, la verdad. Excelente juego, era un juego de final y los pequeños detalles eran los que iban a contar. Eso, y eso pasó. Por eso perdimos el juego, pero bueno, perdimos el juego, más no la batalla, ¿me entiendes? Seguimos, seguimos de pie y dándole gracias a las personas que nos estaban procurando y eso. Aquí estamos y aquí hay Arturo para rato. Bueno, Arturo, verdad que fue un juegazo, lamentándolo mucho se perdió, pero de las derrotas también se aprende. Sí, 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 como yo te digo, al principio lo que estaba haciendo mal aprendí y gracias a Dios hice la ajuste y ya no me hicieron más carrera gracias a Dios. Pero nada, no se dio, quiero aprovechar el momento igual para mandar un saludo a mi gente de República Dominicana, a mi mamá, a toda mi familia, a mi novia, al equipo con el que juego ahí en Yucatán, Tecatero, el domingo nos vemos por allá si Dios quiere. Un saludo y un beso a mi novia aquí. Dios mediante, Arturo, los mejores éxitos para ti y para tu carrera profesional. No, gracias, gracias, bendiciones para usted también. Dios lo bendiga. Amén, gracias. Gracias.